Este año nosotros vamos a iniciar, tenemos el privilegio de tener a Elizabeth Morris. Realmente nos llena de orgullo poder contar con esta tremenda exponente del folclor chileno. Ella conoció este programa de música y accedió el año pasado a poder inaugurarlo, porque el año anterior estuvo en la inauguración Manuel García y este año nos toca inaugurar con Elizabeth Morris. Gracias. Invitamos a toda la gente que venga mañana sábado 24 a las 21 horas acá en el Salón del Departamento de Cultura, porque es un formato más íntimo para que la gente pueda observar, pueda detenerse en los detalles y justamente poder apreciar todo el talento de los músicos. Es absolutamente gratis, la entrada es liberada, la gente ya está acostumbrada a esta red cultural que viene a buscar la invitación, nosotros tenemos las puertas abiertas para que la gente pueda venir y tenemos prácticamente la agenda cultural llena para este año, vamos a continuar con Francesca Ancarola, con la Bandita Trébol, con Jepe, con músicos locales y músicos nacionales, así que Creadores del Maipo sigue tan potente como el año pasado.